¡Eso es lindo! Esta cuestión del amor Es alegría y dolor Esta cuestión del amor Lo que quiere, no te quiere Aprende de corazón Lo que es la pena de amor Lo que es la pena de amor Lo que quiere, no te quiere Aprende de corazón Lo que es la pena de amor Lo que es la pena de amor ¡Way, Mayagüez! ¡Recordando! Luz María preguntó a Rafael Que dónde estaba el dinero Que se ganó trabajando El todito y el metenero Rafael le replicó ¡Oye! Los perdí jugando el topo Enseguida ella agarró ¡Oye, mira! Un palo y leía en el coco Y así se reyó Se reyó Se reyó Y una vez se rió Se rió Se rió ¡Recordando! ¡Recordando! ¡Disqui! ¿Cómo dice? ¡Eso es! ¡Ay, mi madre! La gente me tiene loco, loco, loco No, no, no puedo vivir contigo Porque la gente lo que quiere es que tú y yo vivamos como enemigos Porque la gente lo que quiere es que tú y yo vivamos como enemigos ¿Qué quiere la humanidad? ¿Qué quiere la humanidad? La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? ¡Ay, mi madre! ¡Olvídate de eso! ¡Vamos a vivir feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? Si me compro un carro nuevo Se ponen a criticar La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? La gente se pasa comentando Que si Viti no se va, no se va La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? ¿Qué, qué, qué, qué le importa a esa gente? Si esa gente no sabe nada La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? Si, que bajuera de su plena Iba a desaparecer ¡Pero eso quiero! ¡Bajuera de su plena! ¡Epa! ¡Huepa! Eso es, rebotando Ya llegó el que tanto esperaban Ya llegó el que tenía que llegar Ya llegó el que tanto esperaban Ya llegó el que tenía que llegar Soneritos, sonerazos, muchachos ¿Qué tal les va? Está el paleto en su plena Y con más agilidad Que donde estaban preguntando Yo le voy a contestar Porque yo estaba en la catica Esa es la que complica De mi catimplán Porque yo estaba en la catica Esa es la que complica De mi catimplán ¡Rico! ¡Huepa! Recordando al rey del Nueva Lengua ¡Mum! ¡Rivera! De Mayagüez Si te vas Llévatelo todo No dejé aquí nada Que yo mejor vivo solo Si te vas Llévatelo todo No dejé aquí nada Que yo mejor vivo solo Si tú te crees Que por ti yo voy a llorar Que por tu culpa Me quedo en la soledad Porque yo quiero que tú sema Que el día que tú te vayas Yo no voy a llorar Porque yo quiero que tú sema Que el día que tú te vayas Yo no voy a llorar Yo voy a donzar Saludando a la gente del Burón New York Un pedacito de mi tierra Para el mundo Saludo a la gente De la casita de Chema Que gente averigua Que gente averigua Que gente averigua Camara y no cambia la luna Que gente averigua Que gente averigua Que gente averigua Camara y no cambia la luna Si yo me pongo un pantalón Una camita con remoto Se ponen a decir Lo que pasa es que yo tengo Que cese todo mi dinero Metido en un paquín Si yo me pongo un pantalón Una camita con remoto Se ponen a decir Lo que pasa es que yo tengo Que cese todo mi dinero Metido en un paquín ¡Wey! ¡Wey! Mayagüez De Puerto Rico para el mundo Para la gente de New York Cuando pasé yo lo toco Por la venida de los papas se echaron a reír Y le tiramos a tu pedilla a un tupeta que llevaba de los tiempos cristines Cuando me enseñó el otro día por la venida de los papas se echaron a reír Y le tiramos a tu pedilla a un tupeta que llevaba de los tiempos cristines Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, que amará y no cambia la tona ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Recordando al rey del Trabarengua La nueva generación Barreto y suplena Para nuestro Montus Rivera ¡Aplausos Luis! ¡Gracias!